Y bajo el lema, deja de libar y ven a pedalear, cientos de ciclistas recorrieron las calles de Guayaquil en la actividad deportiva Guayas Pedalea. El ciclo o paseo duró aproximadamente tres horas y recorrió más de 20 kilómetros. Más de mil ciclistas se concentraron en los exteriores de la gobernación del Guayas para participar en el evento deportivo Guayas Pedalea, que tuvo como objetivo incentivar la cultura de la salud. A través del ciclismo, de algo lúdico, lo que buscamos es generar conciencia sobre el consumo excesivo de licor y de alcohol. Personas de todas las edades participaron en la actividad. Tampoco importaba la condición, solo las ganas de disfrutar del paseo. Gustoso de participar y espero llegar entre los primeros. ¿Por qué te gustan estas actividades? Porque ahí me hago fuerte y puedo andar más rápido. Aproximadamente 300 bares y más de 40 asociaciones de ciclistas participaron en esta campaña. La gran pedaleada partió desde la gobernación del Guayas hasta el Parque Samanes. Y también le preguntamos al señor gobernador si su estado físico le permitiría llegar al Parque Samanes en bicicleta. Vamos a ver si llegamos hasta el Parque Samanes. Los bares de la zona rosa de Guayaquil para unirse a la campaña colocaron en sus establecimientos adhesivos que decían Estamos pedaleando, atenderemos a partir de las 21 horas. María Gabriela Castro, Gama Noticias.